A toda la gente, a todos mis hermanos mexicanos que están allá, en la Unión Americana, les alejo a ese tema, algo, pero súper especial, un tema recuerda especialmente al caballero, que ahora es un éxito grande de Arier Pérez, un empate, buenas noches. Arier Pérez, el caballero. Un éxito grande para la gente especial y exigente que son ustedes, Valle de Chalco, señores, bienvenidos, buenas noches. Y se llama la cumbia del trombón, Arier Pérez. Dice. Ándelo, Omar, con mucho, pero mucho amor. Noticia Esmeralda, ándale, niños. Ese es tema para mi compadre, nene. Cumbia del trombón. Ándale. Ariel. Llegó Toño y Enrique. Cumbia del trombón. El pescador. Habla con la luna. El pescador. Habla con la playa. Ándale, Uriel. El pescador. Ándale, Chapulín. El Fortuna. Sólo su atarraya. Guámpalo, guámpalo. El caballero. Salud por el sabor de la noche. Salud por el sabor de la noche. Sonido pachanco. Ándale Chivo para el negro. Y el bacle. No va vigente. Chaico presente. Cumbia del trombón. Ande la señora Silvia. Se va a la ciudad de Seca. Ándale Valde. Ándale Luis. Ándale Uriel. Venga, la cumbia del trombón. El pescador. Habla con la luna. El pescador. Habla con la playa. Pasamos con el compita. Ándale, vamos. El pescador. Sólo su atarraya. Y se venga. ¡Es Juan! ¿Qué, qué, qué? Algo de la cosecha de Ariel Pérez, el caballero. ¡Es Juan! Amistad Caracos. Llegó el sonido tremendo. Toda la familia presente. Y el racatán. Oye, se perdió Pérez. Ándale esos looks. Toda la gente presente desde los Reyes La Paz. Ándale. La presencia de la calidad del sonido de México para ti. La presencia de la ciudad. ¡Es Juan! Ahí están para el Chipotes y para el Marras Como se llama Díveres Bueno, en este tema Terminamos de grabar el compacto volumen número uno A base de apoyo y de asistencia Hemos logrado admiración por estar en los mejores eventos A esta hora me señaló a los chicos de Cure Ándale Los motores nueve A los del oponente A los nueve Ándale, Abraham, Bredo Para Miriam, para Michelle Por siempre, para siempre Mariel Pérez, el caballero Ándale, Lupe Para Latin, ya, sir Ándale Venga, es de sabor, es un noche grande Salud, es de sabor Solito de sensación Caribe Desde la colonia Muriote Guadalupe Ahí están para mi nena, Alejandra Venga, chele Venga, la cumbia del trombón Siempre con el caballero Los hijos de Caro Quintero Toda mi gente presente en San Miguel Para Lupe con mucho, pero mucho Amor Esto es parte del barrio No tiene fortuna Solo su atarraya Ándale Ándale Ándale, Malsi Ibrador Ramón Oye, señor Parti Pérez Llegó el sonido chimpancé Para Desgobes Para Desgobes, mi chimpancé Y para Chayo Madre, mi soñera madre Chayo, venga Como a la vez Desgobes, mi chimpancé Al sopa del perro Y Enrique Sonido seca Toda mi gente presente Desde Tlacombulco Hasta la victoria Por siempre Para siempre Con la calidad Del sonido de México Y el señor El caballero Ariel Pérez Ándale Cumbia del trombón Ya se va el tema Se va La ubicación para Mi doctor Ándale, Ajax Venga Ándale a leer Con la playa El pescador No tiene fortuna Todo su atarraya Aquí tiene el cabarete Lugia el p lobby El patrón Las caras Natives